La publicidad nos hace desear coches y ropas Tenemos empleos que odiamos para comprar la mierda que no necesitamos Pero ahora está en la casa Somos los hijos malditos de la historia Es el rey que nos hace enojar No hemos perdido eso, cabrones Ni una depresión No, no Nuestra guerra es la que respiro Tirando mi reflejo en el cristal de mi ventana A las 3 de la mañana y su rutina amarga Larga noche la que me espera y me aguarda hoy Como todos los días, día tras día voy Sin temerle a nada con la soledad dañada soy La guadaña del guerrero victorioso Tras la batalla y doy Todo más estoy en la mirada de la ventraña La otra ya tremitis y cartones de sangría El tiempo me enseñó a tener cuidado de quien te fías A seguir en pie cuando la vida no sonría Demasiado hijo de puta por desgracia en estos días Demasiados niñados, demasiadas días Demasiadas huellas en mi, mis ojeras lo confirman No se merecen lo que tiene ni su cara, me lo afirma Estoy cansado del cuanto males Esta es la clave, tantos falsos que soñan cosas reales No se lo que se cree, juegan a serbios Si no ve que antes de subir al cielo tendrás que caer Que para vencer, te lo tienes que currar Que el verdadero sí, vive podi para el rap Escenario de la verdad, divin y vencerás El tiempo vuela, pero solo pasan ratos El tiempo no se para y es tan lento para tantos Con los cascos puestos, siempre que salgo de casa Dame cinco minutos y te explico lo que pasa Mi voz es el silencio del que fracasa Mi boli ya no escribe, mi hijo va a estar atada Hay que ser fuerte y a subir cada puntada Echarle los cojones y aprender de los errores Sonreír cuando la vida no te sigue Héroes, no sabes valorar un trabajo que no sea tuyo Mi defensa es el rap, como de rock y sus puños Y fluyo sobre la base y conmigo este fiera No atreves a venir de Rambo, tío, las que nos infiernan Trabajo de mi ventana mientras fumo marihuana Humo intenso por las calles sin saber la del mañana Protegido por hermanos cuando lloro por mi hermana Por mi primo, por mi abuela y por todos los que se han ido Tiro para adelante con una sonrisa ancha Y es que no voy tofumao, voy haciendo lo que salga A mi sanchas sea lo ancho, por tu llano no cabalgo Má bien me das tolazo y esa es la verdad, tío Entre parques y cachimbas, entre porros y un buen ladio Olvidando mil recuerdos mal paridos de tus labios Mi colega fuertemente y esa chica que me eleva Alcanzar el seto cielo sin saber que nadie pueda Y eso es lo que me salva, cartones de sangría De tabaco o en un forro, exhalando a sangre fría Caballero con espada o en escudo y con dos huevos Reventando un panorama cuando nuestros somos nuevos No sé lo que se creen, juegan a ser Pero si no ven que antes de subir al cielo tendrán que caer Que para vencer también hay que luchar El verdadero MC, vive boy para el rap Escubriendo mi dedo en el vapor de la ventana A las tres de la mañana con una rutina amarga Son tres o cuatro cosas por las que debo pensar Aspirar y suspirar para que nada vaya mal Y no lo irá si los tengo más bien cerca Con la puta CDS y el culo dando caña Atravesando más barreras en la cima de montañas Con mi hermano el pipi y la gente que me renta